Andi andi J.C.O.J. Drogas, sexo, putas, camellos Ropa, de diseño ¿Quieres algo? Yo lo tengo Aquí no hacemos na' bueno Pero to' esto está bueno Mientras le prendemos fuego Billetes tiran el suelo Drogas, sexo, putas, camellos Ropa, de diseño ¿Quieres algo? Yo lo tengo Espérate, espérate, espérate Que te explique la vuelta que cómo es Muy difícil que tú me pares los pies Prefiero mamá Juana que tú mojes Ya solita se acércate a tu mujer Nadie como tú me sabe hacer café Perdimos la vida y no la fe Le di un par de beses y no me cansé Hola, bitch No te imaginas lo que está por venir Nadie dijo que esto fuera fácil Subo la tensión y quemo tu fusil Hola, bitch Tú no hables na' ni aunque sepas de mí Saben de sobra que estamos aquí Tenemos artillería para competir Drogas, sexo, putas, camellos Ropa, de diseño ¿Quieres algo? Yo lo tengo Aquí no hacemos na' bueno Pero to' esto está bueno Mientras le prendemos fuego Billetes tiran el suelo Drogas, sexo, putas, camellos Ropa, de diseño ¿Quieres algo? Yo lo tengo Jeje Y hasta el día que yo estoy bro Te miro a ti Y le doy la gracia a Dios Te miro a ti ¿Quieres algo? Yo lo tengo Gracias.